Seguramente todos nos asustamos un poco cuando fue el anuncio del fin del mundo para el año 2050, debido al cambio climático. Los científicos han estado trabajando durante muchos años para el desarrollo de tecnologías que ayuden a nuestro pequeño planeta azul que es tan vulnerable. Por eso, para asegurar que podamos seguir aquí más tiempo, se han desarrollado estos inventos que salvarán nuestro planeta. 1. Plan B Desde hace años, se habla de la precaria situación de nuestras amigas las abejas. Y es que estas pequeñas son en realidad uno de los pilares fundamentales del equilibrio de nuestro ecosistema. Sin ellas, estaríamos muy mal, ya que no habría comida, porque ellas son las que se encargan de la polinización. Por eso, desde hace un tiempo, se han hecho estas cosas para preservar la vida de las abejitas. Los que hayan visto Black Mirror dirán que les robaron la idea. Sí, el Plan B se trata de pequeños drones que, en el desafortunado caso de que las abejas desaparecieran, cumplirían el trabajo de nuestras amiguitas amarillas. Y así estaríamos un poco más seguros. La empresa desarrolladora de estos drones, Design Boom, explica que al acercarse a una flor, este drone aspira su polen gracias a unas cavidades en su parte inferior, casi igual que una aspiradora. Luego se traslada a otras flores para que, con el viento producido por las hélices, pueda esparcir el polen, igual que como lo hacen las abejas. Tomando en cuenta su tamaño, es evidente que las abejas de Black Mirror son mucho mejores que esta. Sin embargo, no podemos pedirle más a esta tecnología que aún está en fase de pruebas. Así que, por los momentos, lo mejor sería que nos dedicáramos a cuidar de las abejas. Sí, no importa si quieren hacerte una picadura, déjalas que no matan. Número 2. Filtro de grafeno para agua de mar. Algunas personas han oído que el 1% del agua que cubre nuestro planeta es potable, pero no lo creen, y es la verdad. Y es que, según la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2025, cerca del 14% de la población no va a tener acceso al agua potable. Este problema se podría solucionar con el grafeno, un nuevo material que se descubrió hace relativamente poco, el cual está conformado por una cadena de átomos de carbono, y, aunque parezca mentira, la lámina de este material puede llegar a ser tan delgada como un átomo y aún así ser visible. Algunos científicos en el Reino Unido, dentro de la Universidad de Manchester, descubrieron que tienen la capacidad de filtrar la sal del agua de mar. Se ha comprobado que las membranas de grafeno creadas en laboratorios pueden filtrar nanopartículas, moléculas orgánicas y hasta sales grandes. Pero, ojo, no canten victoria todavía. Aún se está trabajando para que estas membranas puedan filtrar sales comunes, pero, sin duda, lo más probable es que esto se logre dentro de poco. ¿Te imaginas tener un filtro de estos en tu casa? ¡Sería genial! Número 3 Balas biodegradables Todos conocemos que las balas tienen el propósito de matar, ¿pero no sabías que también matan el planeta? Pero ahora crearon balas mágicas. Y no, no harán curvas como en la película Wanted, pero sí cuidarán a nuestro pequeño planeta azul. El ejército de Estados Unidos, desde hace unos años, está buscando propuestas para una munición biodegradable que sea capaz de reemplazar la que se utiliza actualmente en los entrenamientos militares. Incluso quieren tener granadas y proyectiles lanzados por tanques que sean ecológicos, ya que se sabe que el plomo que contienen las balas perjudica fuertemente el ambiente. Según un comunicado, el Departamento de Defensa declaró que los componentes con los cuales se fabrican las balas actualmente necesitan cientos de años para biodegradarse, y en muchos de esos casos, cartuchos pueden contaminar el suelo y aguas cercanas. Por eso afirman que la nueva munición deberá tener semillas que planten comida para los animales una vez que caigan al suelo. Una compañía noruega llamada NANMO ya produjo balas libres de plomo y ya han sido adoptadas por el ejército sueco, y a pesar de los grandes obstáculos relacionados con este proyecto, se tiene como una prioridad y se espera que dentro de muy poco tiempo, estas balas se usen alrededor de todo el mundo. Pero ahora, eso de que las Fuerzas Armadas se preocupen por estas cosas solo habla de lo mal que la está pasando al planeta, sin duda. Número 4 Aviones que funcionan con agua Desde hace ya varios años, hemos intentado desarrollar combustibles que no dañan nuestro medio ambiente, y tras exhaustivos intentos, avances y retrasos, estamos más cerca que nunca en lograr un vuelo impulsado por agua en lugar de combustible convencional. En Alemania lograron hace poco hacer que un avión volase sin emitir más que vapor de agua a la atmósfera. Esto se logró gracias al desarrollo de dispositivos que producen una corriente eléctrica a partir de hidrógeno y oxígeno, y que se ayuda en el despegue por medio de otra batería. Se llama HI-4 y ya tuvo sus primeros vuelos. La NASA también ayudó al desarrollo de este avión, y Joseph Callow, líder de este proyecto, dice que podremos ver en pocos años varios de estos aviones volando de ciudad en ciudad. Pero bueno, no hay que olvidar que también tenemos un helicóptero. Aunque bueno, más bien es un dron que al igual que nuestro HI-4, también funciona a base de hidrógeno, y fue creado por una empresa estadounidense, Alakai, y bautizado como Sky. ¿Qué te parece la idea? ¿Te subirías a estos aviones sacados del futuro? Número 5. Air Inc. ¿Qué es este invento y para qué sirve? Pues se sabe muy bien que el aire de nuestro planeta está muy sucio, y esto se debe sobre todo a la población que está en constante crecimiento. Entonces, el científico Anir Sharma inventó este dispositivo gracias a su empresa Gravity Labs. Pero, ¿qué es lo que hace? La idea es crear, a base de la contaminación, una tinta de alta calidad. Así transforma todo el aire sucio en tinta, y esta puede ser utilizada para lo que se usa la tinta normalmente. El dispositivo se une al tubo de escape de un automóvil, atrapando así la contaminación antes de que llegue al aire que respiramos, y se activa cuando se enciende el motor del auto, y los gases del mismo pueden fluir a través del invento sin dañar el motor del vehículo. Pero las partículas finas, que son las causantes de la contaminación, se quedan en su interior. Fue implementado en Asia, colocándolos en camiones y generadores, y solo en un mes, capturaron mil millones de partículas. Después, son llevadas a un laboratorio donde se purifica, y pasa por procesos industriales que permiten convertirla en tinta. Se obtuvo más de 150 litros. Eso equivale a más de 2.500 horas de emisión de dióxido de carbono. Sin duda, el futuro se está acercando. Alrededor del mundo nacen, en cualquier momento, incendios. Por ejemplo, en edificios o casas. Para los rescates, siempre han existido los bomberos, personas 100% capacitadas para salvarnos de las llamas. Sin embargo, hay cosas que no pueden hacer, como ver en lugares oscuros y llenos de humo. Y esto dificulta su tarea. Y a pesar de que utilizan cámaras térmicas, estas tienen sus limitaciones, llegando incluso a no poder ver sus manos, aunque las tengan frente a su rostro. C-True es una pantalla portátil de realidad aumentada, que es montada no por fuera, sino dentro del casco del bombero. El especialista en tecnología contra incendios del Departamento de Bomberos en California, Mike Ralston, ayudó para hacer del prototipo un producto funcional. La cámara térmica es capaz de dibujar con líneas verdes las paredes, marcos de puertas e incluso un cuerpo tirado en el suelo, gracias a la computadora de C-True. Se sabe que dentro de poco ya estará disponible de forma comercial para los departamentos de bomberos. Y sí, será mucho más costoso que un casco normal. Sin embargo, valdría la pena pagar el precio, tomando en cuenta que cada día son vidas las que están en juego. Número 7 O2O2 Facewear Este es otro invento, creado en Nueva Zelanda, que tiene como finalidad mejorar la calidad del aire que respiramos. Pero no como Air Ink, este es más personal y su apariencia es mucho más futurista. Pero, ¿cómo funciona esta tecnología? Lo que hicieron fue crear una bolsa conectada a la boca y la nariz del usuario, cubriéndolos por completo. Esta bolsa se llena de aire por medio de ventiladores a los lados de la cara que extraen el aire contaminado del exterior y lo filtran a través de una nanofibra activa que lo limpia en el proceso. Y al ser el interior de la bolsa llena con aire ligeramente presurizado, no entra el aire contaminado, siendo así una fábrica de aire limpio y portátil. Sin embargo, aún trabajan arduamente en hacer que este producto pueda estar al alcance de todos y hacerlo un poco más práctico, como más pequeño por ejemplo. Un invento como este traería muchas ventajas, ya que no tendríamos que preocuparnos por agentes patógenos en el aire y que un virus se expanda por medio del aire sería mucho más difícil. Seguramente todos desearán estar a la moda con esta prenda, ¿no crees? 8. Smartly Divi Aunque no lo sepas, la arena que te da golpes en los pies cuando vas a la playa y hay viento es tan importante para el planeta como el aire para nosotros. De hecho, el aire que respiramos a diario depende en gran parte de la arena, ya que ayuda al mundo vegetal, mejorando las tierras, el enraizamiento de las plantas y la estabilidad de arbustos y árboles. Y además, la arena tarda miles de años en formarse de manera natural, ya que es el conjunto de pequeños fragmentos de roca y minerales, que con el paso del tiempo son arrastrados a las orillas de las playas por el agua. Pero ahora, Nueva Zelanda vuelve a impresionarnos con otro invento. Todos conocemos las máquinas expendedoras de refrescos. Metes dinero y sale una bebida de tu preferencia. ¿Y si al meter una botella saliera arena? Eso fue lo que logró la cervecería DB, utilizando botellas vacías y dos aspiradoras para retirar sus etiquetas y sílique. La máquina puede producir cerca de 200 gramos de arena con una botella de 330 mililitros. La empresa comprendió que en Nueva Zelanda dependían mucho de la arena, tanto que quitaban arena de una playa para ponerla en otra. Y debían reducir esta dependencia de la arena y a la vez aumentar el reciclaje. Y hasta hace poco, no se podían reciclar más de 10 mil toneladas de vidrio, el cual iría al vertedero de no ser por esta máquina de arena, la cual puede procesar cualquier tipo de vidrio. Hoy en día, la arena resultante es utilizada para la pavimentación y repavimentación, como un nuevo cemento ecológico súper fácil. Increíble, ¿no? 9. Omniprocessor Nuevamente nos enfrentamos al problema del agua potable. Y tomando en cuenta este problema, se creó Omniprocessor, un dispositivo que es capaz de convertir desechos orgánicos en agua potable. Este proyecto fue impulsado por nada más que Bill Gates, uno de los hombres con más riquezas en todo nuestro mundo. Y creado por Janicki Bioenergy, es una combinación de tubos y envases metálicos que funcionan gracias a un complejo sistema sucesivo de refinado de residuos. Residuos como heces, orina y todo tipo de agua contaminada, transformada en agua 100% bebible. Pero, ¿serías capaz de tomarte un vaso de esta agua? Yakimi nos explica cómo esta máquina genera, a base de desechos, 80.000 litros de agua potable al día. En el primer paso, hierve todo a 1.000 grados, para luego descartar el 99% de contaminantes. Después, obtienen un vapor relativamente limpio que refinan con filtros muy pero muy finos, lo cual le vendría bien usar grafeno. Afirman que si una ciudad compra en el futuro uno de estos filtros, fácilmente se acabaría el problema de los residuos fecales y se recuperaría agua de forma continua. ¿Beberías de esta agua si te ofrecieran? Por mí, no lo sé, tendría que pensarlo. Número 10 Altaeros Vat Pese a muchas de las alternativas a energía que tenemos ya desarrolladas, la energía eólica siempre ha sido una de las más limpias. El Altaeros Vat, en su forma más simplificada, es un globo cargado de aerogeneradores, que se eleva a más de 300 metros de altura para generar energía eléctrica. Su concepto fue sacado de la tecnología aeroespacial y usa helio inflable para levantar su estructura, la cual está hecha de un material textil muy resistente y ligero. Este plan fue presentado en el año 2014, año en que estaba en fases experimentales. Sin embargo, hace unos pocos días se ha sabido otra vez del Altaeros Vat y sabemos que han logrado aumentar la altura de 300 a 600 metros, en donde, gracias a vientos más fuertes, podrán producir más energía. Parece que ya se está utilizando y que tarde o temprano, el uso de este será más común. ¿Te imaginabas un globo con forma de batería? Acabo de presentarte grandes inventos, los cuales van a poder generar grandes cambios, no solo en el planeta, sino también en nuestras vidas. ¿Cuál de estos inventos te pareció mejor y más impactante? Yo creo que el agua de material reciclado se lleva a mi asombro.